Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión de Noticias S&N Fin de Semana. Les damos la bienvenida a quienes nos sintonizan en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube y también en Instagram, así como en el exterior a través de Televisión Dominicana en este domingo 17 de enero de 2021. Margaret Rodríguez está con ustedes, gracias por acompañarnos. Noticias S&N Fin de Semana Los manifestantes aseguran que no quieren programas especiales del gobierno sino permisos para trabajar. Randy Cruset, propietario de un bar en Santo Domingo Este con más de 20 empleados, advierte que de seguir cerrado su negocio va rumbo a la quiebra. ¿Cómo nosotros pagamos los impuestos, la TCS, la nómina de los empleados y los locales? Porque yo pago de local 200 mil pesos de local, yo pago luz, que la luz me llegó de 38 mil pesos y pago una nómina que supera los 200 mil pesos. Entonces, ¿cómo yo me resuelvo ahora en el mes de enero si desde el 30 de diciembre yo tengo mi negocio cerrado? Para los DJs de bares y discotecas, el toque de queda y el cierre de esos negocios como parte de las medidas para contener la pandemia han sido devastadores. Si se decidió que los bares, la discoteca, nada puede abrir, tiene que hacer un acercamiento del Estado y brindarle una ayuda a nosotros, como sea. Pero no podemos dar un lado los risores a plena capacidad porque la gente ya, la cabeza se le está explotando y se va aunque no pueda. Nosotros no hemos dejado de pagar casa, nosotros no hemos dejado de pagar luz, nosotros no estamos pidiendo que quiten el toque que queda para estar bebiendo, para estar en teteo, como la famosa frase. Nosotros lo que queremos es trabajar, todo el que está aquí, que mire lo que está aquí, porque tiene doliente, tiene casa que pagar, tiene bilis, tiene de todo. Nosotros no hemos dejado de pagarlo. A la protesta se unieron dueñas de salones de belleza, como Margarita de los Santos, quien asegura que debido al horario ampliado del toque de queda no recibe ni el 20% de su clientela. Insiste que los ingresos que genera son insuficientes para mantener a sus cuatro hijos. Mi hija comiendo arroz con huevo, este mes de la casa yo no lo he pagado, por ejemplo, para darte un dato. ¿Qué te digo? Es refresco y pancito a mis hijos. Yo no quiero que el gobierno ni me dé fase, ni me dé patín, ni me dé nada. Quiero trabajar. Desde el primer periodo del toque de queda en marzo del año pasado, las discotecas han mantenido sus puertas cerradas. En el caso de los bares, ya habían reabierto bajo ciertos protocolos, aunque el más reciente decreto con la extensión de las restricciones no les permite recibir clientes de sus locales. Por el momento, solo los restaurantes pueden trabajar con un máximo del 50% del aforo. Las personas que este día se reunieron para llamar la atención de las autoridades esperan que a la brevedad se acoja su llamado. Se les permite reanudar sus labores. Jaycee Capellán, Noticias S&E. Aunque el libre tránsito hoy domingo terminaba a las 3 de la tarde, varios vehículos continuaban circulando por las vías del Gran Santo Domingo sin que se escenificaran grandes taponamientos. En tanto que luego de iniciado el toque de queda, policías y militares se mantenían revisando los permisos de circulación. Más temprano, el tránsito presentó un mayor flujo, pero todo transcurrió con normalidad. Les presentamos nuestra pregunta de Twitter. ¿Cómo ha visto la situación en la ciudad luego de que la movilidad se autorizara hasta las 3 de la tarde los fines de semana? No olvides responder con la etiqueta OPINA SIN. Luego mostramos sus respuestas. Con cinco nuevas defunciones por coronavirus en el país, una de ellas ocurrida en las últimas 24 horas, el total de muertes por la enfermedad ascendió a 2.433 según el Ministerio de Salud. En su boletín número 304, la institución detalló además 1.779 casos nuevos, incrementando a 93.118 los contagios. Salud Pública indicó también que se procesaron 9.669 muestras en las últimas 24 horas, para un total de 953.837 desde que inició la pandemia en marzo de 2020. Se han recuperado 143.050 personas de la enfermedad, mientras que 322 se encuentran en unidades de cuidados intensivos y 166 con ventiladores mecánicos. La ocupación hospitalaria es de un 48%. Las provincias La Alta Gracia, La Vega, Puerto Plata, Santiago y María Trinidad Sánchez, según el más reciente Boletín de Salud Pública, reportaron un aumento de contagios en las últimas tres semanas. La Alta Gracia registró 141 infectados. Su promedio en los últimos 20 días es de 51 casos diarios. También La Vega reportó 170 nuevos contagios. En cuanto a María Trinidad Sánchez, notificó 107 infectados por COVID. En el norte, en Puerto Plata, que contaba con un promedio de 50 contagiados al día, reportó 98 nuevos casos. Y Santiago, con un promedio de 18 casos diarios, registró 194 infectados. Cabe destacar que con 1.539 casos reportados en los últimos siete boletines, Santiago reporta un 40% más infectados que la semana pasada, con un 39.7%. La población dominicana debe tomar medidas de precaución para evitar contagios masivos en lo que resta de este mes, pues están los días festivos del 21 y 26 de enero que la gente aprovechará para desplazarse y juntarse en festejos. Así afirmó el infectólogo Héctor Balcácer Estevez. El experto señaló que con el asueto del 21, día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, y el 26, natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte, las personas van a aprovechar el fin de semana largo para salir a vacacionar y ahí es que deben evitar los contagios. Dejan habilitado este fin de semana el Hospital Federico Lavandier, de uso exclusivo para pacientes con COVID-19 en San Francisco de Macorís. Según nuestra corresponsal, Giovanni Paulino, el viceministro de Salud Pública, doctor Fernando Ureña, aseguró que dotarán de todos los insumos necesarios para que este centro hospitalario ofrezca los servicios de cuidados positivos al virus que requieran internamiento. De su lado, la directora del centro, doctora Erisleida Miranda, manifestó que ya han habilitado las camas e instruido a todo el personal que estará laborando de forma directa. La presentación televisiva con la que el presidente Abinader pasará balance este lunes a sus cinco meses de gobierno es esperada con ansias por residentes del Gran Santo Domingo que aguardan anuncios sobre la flexibilización del toque de queda a fin de recuperar sus actividades económicas en momentos en que la pandemia se aceleró y ha cobrado 2.437 vidas. Jessica Soriano nos amplía. Al considerar que el actual horario extendido de toque de queda les impide generar ingresos, madres de familia y choferes del transporte público dicen confiar en que este lunes el jefe de estado flexibilizará las restricciones. Estoy desempleada, tengo tres niños, yo soy madre soltera. Si tengo que limpiar una casa, la limpio, si tengo que la hago una ropa, la lavo, pago casa, hago de todo. Y me dieron una ayuda y me la quitaron. Son un par de horas que le da a uno nada más, uno no puede trabajar casi 20, nada puede hacer a uno. Ya a las 3 uno tiene que encerrarse en su casa, a buscar que yo no estoy picando nada, yo tengo que durar de por la mañana hasta esa hora poder picar algo. Y a veces me paso con un ching más, arriesgándome, pase algo más. Cuando faltaban pocos minutos para las 12 del mediodía, ya este peluquero se aprestaba a cerrar su negocio y se quejaba de que el horario de restricción del fin de semana no le permite trabajar y producir dinero. Por eso pide al presidente Abinader que en su alocución tome en cuenta a los pequeños comerciantes que han visto afectados sus bolsillos por las medidas de restricción. Y los fines de semana es que los peluqueros más... tienen clientes, ¿tú me entiendes? Los días de semana no tanto, vienen pero no tanto, pero los fines de semana, viernes, sábado y domingo, es que los clientes vienen a la peluquería y creo que ustedes lo saben. Y hay que cerrar, ya no hay tiempo para uno trabajar como uno sabe trabajar. Este toque de queda está demasiado fuerte. Dice que a las 12, mira, la peluquería, los salones, la tienda, ¿qué van a vender de 9 de la mañana a 11 de la mañana? Está abusando. Ante los más de 193 mil casos de COVID-19 que se han registrado en el país desde que llegó la pandemia en marzo pasado, algunos residentes de la capital consideran que el gobierno debe de endurecer aún más el toque de queda. Por ejemplo, los fines de semana, sábado y domingo, deberían cerrarse. Que ahí es que nosotros, la gente, mal actuamos, hacemos lo que nos da la gana. Todavía lo pueden ir hasta el mediodía y mira, aprovechen la mañana hasta las 3 de la tarde para hacer cosas que no se deben y sigan grumerando. De acuerdo a la dirección de comunicaciones de la presidencia, el mandatario hablará el lunes en un programa especial de 8 a 9 de la noche, denominado Estamos Cambiando. En esa entrega, los ciudadanos podrán expresar sus inquietudes al jefe de Estado. Un evento similar tuvo lugar el 16 de noviembre pasado. Al cumplirse los primeros 90 días de gestión, durante aquella intervención se citaron algunas de las ejecutorias del actual gobierno. Los temas de la economía y el turismo son otros de los tópicos que ciudadanos esperan sean abordados este lunes por el presidente Abinader. Jessica Soriano Noticias, S.I.N. El partido reformista calificó como un exceso brutal y un atropello inaceptable el allanamiento a la residencia del dirigente de esa organización, doctor José Tavares Rodríguez, Inmao Valverde. La organización política manifestó que no se justifica el aparatoso movimiento de tropas policiales que se utilizó alrededor de la vivienda del prestigioso médico y dirigente reformista. En una nota de la Secretaría de Comunicación, el partido Colorado expresa que esa barbaridad que se cometió contra un médico y dirigente político no tiene justificación ni explicación. El presidente del Colegio de Abogados valoró como positiva la iniciativa del gobierno de conformar un equipo de profesionales del derecho para recuperar el patrimonio público distraído mediante corrupción. Sin embargo, Miguel Surum Hernández pidió que los nombramientos beneficien a todos los abogados sin importar su condición económica. Mientras el abogado Amadeo Peralta dijo que la presencia de letrados externos en las investigaciones que se llevan a cabo en el país por corrupción reforzará el trabajo que realiza el Ministerio Público respecto a la persecución de la recuperación del dinero que se le haya desfalcado al Estado. Nosotros consideramos que el sistema de nombramiento debe democratizarse de forma tal de que dichas designaciones, dichos encargos puedan beneficiar a todos los abogados sin importar su extracto social y su nombradía solo tomando en consideración su historial y su honestidad. El Ministerio Público está en plena facultad para solicitar la imposición de penas severas, de multas y el decomiso de bienes que se haya detectado que provienen de esos ilícitos. Pero cuando el Estado Dominicano es beneficiado con una sentencia en donde se les reconoce el resalcimiento en daños y perjuicios con esa sentencia también puede seguir persiguiendo otros bienes que no se encuentren vinculados al lavado de activos y a las infracciones graves. A través del decreto número 22-21, el Jefe de Estado conformó este miércoles un equipo de abogados para que represente al Estado en las acciones y procesos tendentes a la recuperación del patrimonio, que se verifique haya sido distraído de las arcas públicas, ya sea en las administraciones pasadas o en la presente. Con indignación han reaccionado los amantes de las mascotas al ver el video en el que Trufa, una bulldog francés, fue golpeada por su dueño. Agrupaciones de protección animal adelantaron que procederán legalmente contra el agresor. Scarlett Batista nos tiene el reporte. Mientras juega con sus mascotas, el reconocido fotógrafo Hotchifer Sobes envió un mensaje a la sociedad. La Federación Dominicana de Protección Animal anunció que someterá a la acción de la justicia a Arturo Nanita por infringir la ley de protección animal. Miriam Rodríguez, presidenta de la Federación, explicó que su organización busca sanciones ejemplares para que este tipo de maltratos no vuelvan a ocurrir. Estamos cansados y hartos de que los casos se queden en las fiscalías con un acuerdo de conciliación. Este caso lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias porque pretendemos poner un ejemplo. El que maltrata a un animal no tiene ningún tipo de sensibilidad y si no se castiga como se debe, no nos sorprendamos que luego veamos de manos de personas así un feminicidio inclusive. No, no y no al maltrato animal. La comunidad dominicana en New York está al tanto del caso del animal que fue maltratado y todo delincuente y todo criminal debe ser sometido a la justicia y pagar las consecuencias. Yo soy dominicana y yo amo a los animales y desde Francia yo quiero que la justicia sea servida. Yo soy dominicana residente en Tampa, Florida y quiero que ese hombre pague por lo que le hizo al perro. Con amor y dolor en sus palabras, Juan Carlos Veras, representante del Team Alpha Dog, llamó a las autoridades a castigar a quienes realizan estos actos de barbarie. Una simple multa no es suficiente para una persona que cuando salga de ahí va a seguir haciendo lo mismo con un pobre indefenso animal. El amor de los animales es incomparable y eso no puede seguir sucediendo. No podemos hacerle daño a un animal tan noble. Deben tomar la fiscalía medidas fuertes contra esa persona. Un año de cárcel, no con una simple multa. Esa persona vuelva a salir y vuelva a seguir maltratando a esos animalitos. El artículo 61, numeral 3 de la Ley de Protección Animal, establece que los criadores tienen prohibido maltratar a un animal de forma alevosa por maldad, brutalidad, egoísmo y satisfacción. Y es precisamente cuando se maltrata a cualquier tipo de animal, sobre todo un animal doméstico. Pero hacemos un llamado de atención a la Procuradora General de la República en el sentido de que revise el procedimiento que se está llevando a cabo a través de la Procuraduría Especializada. Además, el artículo 66 establece que toda persona que violente la ley será castigada con prisión de seis meses a un año y con multas de 25 a 50 salarios mínimos establecidos por la Tesorería de Seguridad Social. La Procuraduría advirtió a todos los ciudadanos sobre la obligación de cuidar a los animales y de ofrecerles la debida protección, tras recordar que el maltrato constituye un delito en el país, razón por la que investiga a fondo el caso de Trufa. Aquí hay que dar un ejemplo de que los animales tienen que respetarlo. No exigimos que ustedes los amen, pero exigimos el respeto y el derecho que se merecen como seres vivos. Los animales, al igual que nosotros, tienen emociones, tienen sentimientos. La única diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros razonamos, ellos no. Pero los animales nos aman y nos quieren. En el video que captó el momento del maltrato a la perrita Trufa, se hizo virar el sábado, por lo que el Departamento de Protección Animal de la Procuraduría la rescató y hasta el momento permanece bajo su custodia. Es Carlen Batista, Noticias S.N. Son velados este domingo en la funeraria Blandino de la avenida Bram Lincoln. Los restos de Juana Santana Castillo, madre del periodista y embajador del país en España, Juan Bolívar Díaz, tras sufrir una trombosis pulmonar a sus 97 años. Don Bolívar Díaz habló sobre la trayectoria de su madre y el legado que dejó de arduo trabajo y de entrega familiar. Mamá trabajó en un taller de costura, mamá trabajó en la oficina de estadística, trabajó en la oficina de agricultura, mamá trabajó, puso un colmadito cuando tenía que ponerlo para mejorar sus ingresos. Tuvimos un expendio de carne también. Ella siempre fue una persona de muchas iniciativas para tener los ingresos necesarios para que sus hijos estudiaran y fueran a la universidad. Juana Santana cumpliría 98 años el próximo mes de febrero. El sepelio está pautado para este lunes a las 12 del mediodía en el Cementerio Cristo Redentor. Les recordamos nuestra pregunta de Twitter de esta noche. ¿Cómo ha visto la situación en la ciudad luego de que la movilidad se autorizara hasta las 3 de la tarde los fines de semana? Esperamos sus respuestas con la etiqueta Opina S&N. Más adelante se las presentamos. Estas y otras informaciones también recuerde que usted puede ampliarlas por noticias.sn.com, es nuestra página web. De igual manera, les invitamos a nuestro canal de YouTube, Noticias S&N 24 Horas. Solo debe entrar, hacer clic en suscribirse y recibirá las notificaciones de nuestras transmisiones en vivo. Nosotros seguimos recordándoles el uso de las mascarillas para protegernos del COVID-19. Hágalo por su familia y sus seres queridos.